Raymond y sus amigos Ocho de la noche y arrancamos en vivo Raymond y sus amigos Con un público excelente hoy aquí en el estudio Y nosotros locos por llevar alegría Por llevar diversión a todos ustedes Por pasarla bien con buenas comedias Hoy vamos a estrenar rajando la papeleta Así que pendiente Pendiente que la van a pasar muy bien Ustedes allá A todos los amigos que están ahora mismo en los refugios Y que se reúnen Y ponen un buen televisor O donde puedan vernos a través también de celular Por telemundopr.com Gracias, gracias por vernos Y por pasar estas dos horas Con una buena diversión Junto a su familia y sus amigos Y nuevos amigos que quizás ustedes habrán hecho Estuvimos allí la semana pasada Y estuvimos compartiendo con todos ustedes Y lo que falta Lo importante de todo esto Que no nos olvidemos de ellos Tenemos que seguir No es visitarlos Y ya no Tenemos que seguir Estar pendientes A todos los muchachos A todos nuestros hermanos puertorriqueños Que están pasando por momentos difíciles Así que ustedes tranquilos Que el pueblo no los va a olvidar Y nosotros nos vamos a encargar de eso aquí ¿Ok? ¿Está bien? Pero El propósito del programa El propósito del programa es entretener Y pasarla bien Así que nosotros Vamos a hacer nuestro trabajo Para que usted se divierta Y la pase bien Y ya como estamos Déjame ver Yo creo que ya Ya podemos empezar la dieta ¿Verdad? Ya como que es el momento de Sí Yo de momento dije Ya Ya está bueno ya Sí Sí Yo dije ya Ya está bueno ya Yo sabes Cuando me vi Yo dije ya Te doblan No puedes respirar Te sientes más pesado Y dije Y total Como cancelaron la fiesta de la San Sebastián Empiezo ya Después me enteré que las fiestas van Entonces Ahí que empieza la duda La duda Y dije no, no, no Pero yo creo que Debo aguantar Sí O empiezo después de la fiesta Entonces Espera ¿Sabes qué? Sí ¿Verdad? Que es total Total No, no, no Pero no Dije Ok Entonces tú dices Voy Voy a comer nada más que pollo y ensalada Pollo y ensalada Entonces te sientas a ver el programa Y te empujan a un anuncio a pizza Ah Entonces tú dices Total Poquito ¿Verdad? Poquito Si total un chispito una cena Y después sale un anuncio de hambúrguer Ahí en la cara Y tú dices Contra Y está en la fiesta No, no Un poquito Entonces tú te pones Y dices Voy a empezar ejercicio Eso sí Voy a empezar a hacer ejercicio Pero dice O que hoy es martes Miércoles Ya es mitad de semana Jueves Empiezan la fiesta Sábado, domingo Empiezo el lunes Entonces tú empiezas A dejarlo Pero entonces dicen No, no Tú vas a ti Y vas a casa A la abuelita Y cuando llegas a tu abuela Las abuelas siempre te cocinan La comida que tú quieres Mijo Te hice la comida Desde que tú llegas a peste Arroz con pollo Con mucho ketchup Y tú es la comida Que a ti te gusta Dices abuelita Que estoy a dieta No, no, no Dieta No, usted Por más golo que te vea Usted está flaco Y te empiezan a servir Las abuelas siempre sirven Y cogen la habichuela Y te pasan la habichuela Por encima de la ropa Y todo Y te Bueno Hasta que tú dices No, mira Yo me la llevo Yo me la llevo Y vas con eso Lorcito Arroz con pollo Ah, con ketchup Te paras y te lo comes Hagan el reto del pan A que usted no sale A comprar un bollo de pan Una libra de pan calientita Y no te la comes en el carro Por lo menos un ñaqui Pero todos los puertorriqueños Estamos brutales Porque tú rompes dieta Haces dieta cuatro meses Y bajas Ocho libras Rompes un día Y subes diez libras Entonces nosotros Los puertorriqueños Estamos del carajo Porque no te Es que te crezca Engordas aquí Engordas acá Las nalgas El puertorriqueño Siempre engorda Las nalgas Y tú te quieres Empujar el mismo Mahón Y uno siempre dice Esa camisa Que yo tengo Que me queda apretada Va a ser mi meta Y tú la pones ahí Al frente Cuando yo me ponga Esa camisa Esa es mi meta Entonces tú la pones ahí Pasa un mes Y la ruedas En el gancho Pasa otro mes Y la sigues rodando En octubre Se la regala a tu sobrino Porque todavía no te sirve Ay, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea Empezamos el Lunes Olvídate de esto Para afuera la tristeza Para afuera la soledad Arrancamos con nuestro Hashtag Y están los famosos Detox Ay, voy a hacer detox Tú quieres rebar 35 libras un día Tomando jugo Yo creo que todo eso Que tú has dicho Nos pasa a todos Y así que ¿Qué tú crees? Si arrancamos esta noche Con el hashtag Mi dieta es Para que el público Nos cuente Cuáles son sus Sus truquitos Qué cosas ¿Verdad? Les pasa cuando hacen dieta Porque definitivamente No es fácil Hacer dieta en Puerto Rico Y ahora vienen las alcapurrias Otra vez los bacalaitos Los rellenos de papa Vamos a dejar eso Vamos a dejar eso Para el lunes ¿Verdad? Si tú traes el lunes Estás ya al lado Claro Empezamos el lunes Como siempre ¿Qué son 8 libras más? ¿Qué son 10 libras más? Uno hace el sacrificio Sacrificio Oye, y siempre es así Uno aumenta como de 2 en 2 8 libras 4 para una nalga Y 4 para otra A nosotras no nos molesta Pero nada Óigame Arrancamos Y espero que lo disfruten Y a los políticos Pendientes Porque mira lo que traemos Rajando la papeleta Buenas noches Pueblo de Puerto Rico Y bienvenidos a Rajando las primarias ¿Dónde vamos a rajar A todos por igual? Este programa durará Hasta las primarias Donde ustedes rajarán La papeleta Por sus candidatos favoritos Pero hoy En Rajando las primarias Les presentaremos A todos los candidatos Que se están peleando Por esas plazas Por el Partido Popular Está caliente la cosa Y tenemos en competencia Por la gobernación Desde Isabela A Carlos Charlie Flaquito alterado No, ese no es No, yo tampoco Ese No, ese tampoco es Ese No, ese no Señor director Señor Señor Ay, ese Ese Pueblo Popular Al de arriba Va el glorioso Partido Popular Fundado por Luis Muñoz Marín 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 Tú no me conoces Si tú no eres De mi pueblo Tú no sabes Quién soy yo Yo soy Charlie Del pueblo De Isabela 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 Lo que yo hice Por Isabela Lo voy a hacer Por Puerto Rico Tú no me conoces Tú no me conoces Yo soy Charlie De De Isabela De Isabela De Isabela Pasa por mi pueblo Visita mi pueblo Y cuando visites Mi pueblo De Isabela 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 Lo bueno que yo haya hecho Por Isabela Lo voy a hacer Por Puerto Rico Porque yo soy Charlie ¿De dónde? Isabela Ya yo tengo Los 40 mil votos De Isabela Me faltan solamente 350 mil votos Para ganar La primaria Tú no me conoces Yo soy Charlie ¿De dónde? Isabela Gracias Bueno y también Por los populares Tenemos a la comandante Carmen Chulín ¡De miedo! Sin miedo No me dejes Tula La culpa De todo lo que pasa En Puerto Rico La tiene Donald Trump Trump Me la maca Y sin miedo Lo digo ¿Sí? Yo le doy La galleta A Donald Trump Y sin miedo Trump Me tiene miedo Yo soy La mejor candidata Y sin miedo Lo digo Yo soy para De Bernie Sanders Y sin miedo ¿Y cuál es mi obra? Vayan al parque Luis Muñoz Rivera Sin miedo Vayan a San Juan La gente allí Vive sin miedo Y quiero quitarte El miedo A ti Quiero quitarte El miedo A ti Ah Y la San Se va Y si se quiere Empecer con alguien Métese conmigo Ya vamos a dejarnos ¿Qué susto? ¿Qué es eso? Pero No me hagan eso Eso tiene que haber sido Un republicano De esos de Trondo No me hagan eso Qué susto Bueno y el tercer candidato Es el senador Bata Adelante 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 Popular Mi nombre es Eduardo Bata Y Endito Voten por mí Yo soy El mejor candidato Popular Endito Voten por mí Soy yo O la Che Guevara Yo O la Che Yo la Che Yo la Che Yo la Che Pueblo popular Endito Voten por mí Y los quiero Dejar Con este mensaje Endito Voten por mí Gracias Bata Ellos son los candidatos A la gobernación Por el partido Popular Ahí los tienen Se ven todos Muy bien unidos Estamos más unidos Que nunca Ay ¿Y tú quién eres? ¿Y ese quién es? Yo soy Charlie ¿De dónde? Trin Solera Ay qué susto Yo pensé que se había colado aquí Yo Estamos unidos Y les digo Endito Voten por mí Bueno y me dicen Que el candidato A comisionado residente Aníbal Acevedo Belaguira No vino Pero envió Un representante Así que vamos Ahora A presentarles A la candidata Del Movimiento Ciudadano Que aunque No está en primarias La tenemos aquí Junto a las figuras De su nuevo partido Alexandra Mucaro Su pareja Manuel Napal Y Ben Bael Buenas noches Puerto Rico Mi nombre es Sandra Mucaro Bueno de Puerto Rico Ya ando con el combo Que no se quita Con el corrido Lo rompemos peleta Bueno de Puerto Rico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por Puerto Rico? Yo te voy a votar por mí No lo hiciste No lo hiciste Pero Puerto Rico ¿Y qué pasa? Cuando uno vota por lo mismo Pasa lo mismo Y si votas por lo mismo Pasa lo mismo Lo mismo todo el tiempo Vuelve a Puerto Rico Pero no te preocupes Porque ahí está Alexandra Mucaro Y Alexandra Mucaro Es como el ave de Phoenix Alexandra Mucaro Revió entre las seis Y salió entre el fuego Revió entre las llamas De la paz Alexandra Mucaro Es como el ave de Mucaro Vuelve a Puerto Rico ¿Y saben qué es lo más importante Para Puerto Rico? En este partido Está la unión En este partido Está la unión En este partido No se pasan Como los demás partidos Que se pasan Todo el tiempo Peleándose todo el tiempo Peleándose todo el tiempo Porque en este partido Está el amor Y para Puerto Rico Recuerden algo Siempre para Puerto Rico Siempre a Alexandra Nunca ir a Alexandra Alexandra Mucaro Real hasta la muerte ¿Qué? Preséntame Preséntame No me dejes fuera Preséntame Por favor No me dejes fuera Mira Es una cuestión de orden Es una cuestión de derecho De carácter personal Yo tengo que salir Porque yo estoy en mi derecho ¡No! Esto no es un chiste Preséntame Él es el baby Manuel Nada Y va por San Juan Adelante baby Gracias bebecita Hola pueblo de Puerto Rico Yo voy para San Juan Yo salí en el chat Me tiraron los decoy Tírenme ahora ¿A que no me tiran? Esto es una cuestión de orden Esto es una cuestión de orden Yo sigo mi derecho Me dijeron que yo lo pego Y ese muchachito Que le dijeron el escarmiento Levan el escarmiento ahora Levan el escarmiento ahora ¡No! Bueno y también Tenemos con nosotros A Ben Bae Todo el mundo sabe Que yo pertenecía Al PPT 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 A la Junta PPT Pero ahora no pertenezco A ese partido Ahora soy Del Movimiento Victoria Ciudadana Movimiento Victoria Ciudadana Si ustedes quieren seguir Con más de lo mismo Ahí tienen más de lo mismo Ahí tienen a los rojos A los azules Esos son como los hermanitos Melín y Melambe Melín en la pava Y Melambe los cocos Y ahí están siempre jugando A las cambiadas Con la gobernación A veces Melín está arriba Y Melambia abajo Hay veces que Melambe Está arriba también Pero si ustedes quieren La Junta Ellos fueron los que la trajeron Y están vendiendo A Puerto Rico Como si fuera Lechón de apeso Melín te da el cuerito Y Melambe la morcilla Pero si quieren Un verdadero cambio Saben que aquí estoy Y estoy con el Movimiento Victoria Ciudadana Movimiento Victoria Ciudadana Esto es una cuestión de orden Acuérdense que yo voy para San Juan Acuérdate que yo soy mejor que tú Y yo voy para San Juan Porque yo estoy en mi derecho Perdóname Yo estoy en mi derecho Yo soy mejor Y soy más alto que tú también Póndame un podio más bajito Por favor La próxima vez Gracias por estar colados aquí Bueno y también Se dio la vuelta De otro partido Que tampoco está en las primarias Porque ellos se turnean Cada cuatro años Hacen piedra, papel y tijera Y ahora te toca a ti Así que nos acompaña El candidato a la gobernación Por el PIB Juan Armado Sí, espérate un momento Que me están haciendo un tatuaje Gracias Ivón Yo soy el candidato Que te representa Tengo un tatuaje Como tú Mira Este nuevo que tengo aquí Me estoy haciendo Explica Quién soy Aquí está Armado Y soy yo Y este que está acá Esto es una escoba Porque yo te digo Que nosotros vamos a barrer La corrupción Y me gusta la lucha libre Como a ti Yo te prometo Que voy a hacerle La figura cuatro A la corrupción Soy el Brock Lesnar Que va a partir A los corruptos Ponle 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 más Ponle color a este tatuaje Que esto está muy Ponle verde Ponle verde Ahí estamos Ahí estamos Ya estoy ahí Bueno, gracias Gracias por estar aquí Pero vamos a los que sí Están en las primarias Por el partido Nuevo Progresista Corresponde para la gobernación En el PNP Pedro Pielizo Miren como bailo Miren como bailo ¿Qué le pasa? Este es Pielizo Challenge Pielizo 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 Señoras y señores Yo fui su gobernador Por cinco días Y en esos cinco días No hubo corrupción En el gobierno En esos cinco días La luz No se la subí En esos cinco días El agua No se la subí En esos cinco días Los impuestos No se los subí No se los subí And you know this En esos cinco días Puerto Rico era Disney Imagínense 365 días De Pielizo Así que yo no quiero ser Pedro El breve Yo quiero ser el próximo Gobernador De Puerto Rico Miren como bailo Miren como bailo Miren como bailo Pielizo Y su contrincante La actual gobernadora De Puerto Rico Wanda Basketball Saludos gobernadora Hola Muy buenas noches Yo quisiera decirles Que mi maquinaria Es el pueblo Señora Gobernadora Detrás del podio Por favor Detrás del podio Ah Tommy me lo dijo Tommy me lo dijo Se me olvidó Yo quería decirles Que yo no tengo maquinaria Que yo no soy política Yo les prometo Que yo Me voy a reunir Para escucharlos Porque yo Si escucho Porque eso es muy importante Para mí Y Tommy me dijo Que me acordara De decirles Que Insto una vez más A la alcaldesa De San Juan Para que cancele Las fiestas De San Sebastián Así que nuevamente Yo vengo De abajo Y mi maquinaria Eres tú Wanda Wanda Ríete Yo vengo A gobernar Distinto Muy distinto A aquel Que no puede ser nombrado Aquel Que no puede ser nombrado Mi gobierno Va a ser distinto De aquel Que no puede ser nombrado Aquel Que no puede ser nombrado Y yo me voy a asegurar Que no se van a repetir Los patrones De aquel Que no puede ser nombrado Aquel Que no debe ser nombrado Señora gobernadora ¿Quién no debe ser nombrados? Ricky Se me olvidó que También se me olvidó Que ese nombre no puede ser mencionado En mi partido Y acompañando a los candidatos A las primarias Tenemos a nuestra comisionada Residente Diego Gracias Yvonne A mí todo el mundo en Washington Me conoce A mí todo el mundo en Washington Me respeta Yo llego Y me tienen parking En el Capitolio Yo camino por el frente Y la gente me saluda Por mi nombre Me dicen Who are you? Que eso significa ¿Cómo estás Jenny? Yo le pongo un sticker A todo lo que entrego Para que no se pierda Por eso estoy aquí hoy Con mis compañeros de partido Porque nosotros somos un partido Bien unido Y a mí Me respetan Me respetan Y me respetan Bueno, espero que tengamos Unas primarias sin incidentes Los populares Estamos unidos Sin miedo Y los PNP's Los PNP's Estamos unidos Y si algo pasa Yo no lo sabía Bueno, Puerto Rico Recuerda Que nosotros estamos siempre unidos Y nunca unidos Es una cuestión de orden Porque yo voy para San Juan Y yo borré con el desorden Como una cuestión de orden Yo mordero con ella Mira, permiso Yo estoy solo con el que hace tatuaje Estoy solo Más unidos que yo Imagínate, no hay nadie Bueno, gracias por eso Por eso, verdad El pueblo espera Que estén unidos Para nuestros candidatos Tendremos un grupo De analistas Que van a estar Analizando sus candidaturas Fuerte el aplauso Para nuestros analistas Invitados Del partido PIP María de Lulú Hola Te habla María de Lulú Y quiero darles este mensaje Para que me entiendan Este es bien sencillo Porque el PIP Te habla claro Cristalino Transparente Translúcido Diáfano En esta nueva disyuntiva Que nos acontece En esta época Efímera No caigas En afectos afrodisiacos Que nublarían tu intelecto Obligándote a votar Por tribus O patriarcados Dentro de una Amalgama de colores Festivos Que nos han llevado A la destrucción De nuestros principios Principios fundamentales Dentro del marco Ideológico Que nos asfixia Para atarnos Atarnos Al pasado Maldito Maldito Pasado Que no nos deja Crecer Como pueblo Muchas gracias Y el que arrasó En las elecciones Pasadas Manolo Sidra Gracias Ivón ¿Me recuerdas? Soy Manolo Sidra Y sé que estás arrepentido Porque las pasadas elecciones No votaste por mí Y yo era La mejor opción ¿Recuerdan? El partido del Voyo 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 Pero no importa Porque voy a estar Dianalista Enrajando las primarias Sí Porque sé Que tú me recuerdas Porque sé Que yo era Tu mejor opción Y porque sé Que a ti como a mí Nos encanta el bollo Así que ya lo saben Rajando las primarias Voy a estar Dianalista Y si de paso En estas elecciones Aunque yo no estoy Quieren votar Right in Por el partido del bollo Raja la cruz Debajo del bollo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Y también Nos acompaña El presidente Del senado Tomás Rivera Shark Soy Tommy Rivera Shark Pero me pueden decir Tommy Shark Tommy Shark 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 Porque eso me parece Es con un tiburón blanco Que yo me devoro Todo lo que me den de frente Oíste Sencillo O estás conmigo O estás en contra mía Sencillo A mi manera O para calle Eso es sencillo Primera Shark Y por último De los populares El ex gobernador Alejandro García Empanadilla Saludos pueblo de Puerto Rico Te habla Alejandro García Empanadilla Ex gobernador De Puerto Rico Vengo A analizar El deporte Nacional De Puerto Rico Que es la política Y a mi Si a ti no te importa A mi me importa Y me vale A mi A mi me vale Los haters También No me importa Yo estoy aquí Y les prometo Que voy a hacer Un análisis Neutral Y yo te lo digo Si no te gusta Lo que yo voy a decir A mi me vale Me vale Bien amigos Y esto va a ser Rajando las primarias Donde nadie Se salva No se lo pueden perder Hasta luego Y buenas noches ¿Por qué no puedo ser yo gobernador? ¿Por qué no puedo ser yo gobernador? ¿Por qué siempre tienen que estar dando más tiempo a los gobernadores? ¿Por qué siempre tienen que estar dando más tiempo a los gobernadores? Noviembre Ese puesto era mío Yo lo dije que hasta noviembre Noviembre de 2024 Ese puesto era mío Era mío Yo les voy a decir una cosa a ustedes dos Eso era mío Además En Isabel a ti nadie te conoce En quebradillas que está de lado Nadie te conoce Pero si tú eres independentista Porque no te tiraste con aquel partido independiente Tú eres independentista Porque tienes que tirarte con los populares Te juro por Fidel Castro Que no fue así No Yo solo quiero decir En digital Voten por mí Señores Permiso Estamos al aire Todavía estamos al aire Bueno amigos Esto es hasta el día de hoy Así que continuaremos la próxima semana Buenas noches Esto es una cuestión de orden Yo casi no salí Esto es una irresponsabilidad Pero cómo se va a permitir No No chiste No chiste